Hola teleauditorio de Opinión TV, vamos a presentarles un poco de la información y lo más sobresaliente. Feria del posgrado 2018, oportunidad para crecer académicamente. Más de 20 instituciones educativas de nivel superior y centros de investigación presentaron a jóvenes estudiantes y profesionistas un panorama completo de las diversas especialidades, maestrías y doctorados que se imparten en la entidad. Durante el evento realizado en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI y organizado por el Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado, Raúl Godoy agradeció a las instituciones públicas y privadas que participan en la feria, ya que mediante ellas se pueden acercar opciones de estudio a jóvenes y profesionistas que desean incrementar sus capacidades académicas. Cabe destacar que este tipo de eventos fortalecen el desarrollo de la sociedad yucateca pues muestra a los jóvenes un abanico de opciones educativas donde pueden seguir con su formación en campos de estudio como la ciencia, la tecnología o las ciencias sociales. Por tal motivo se enfatiza la importancia que debe tener un posgrado en el futuro de todos los estudiantes. Nosotros contamos con las licenciaturas en Pedagogía, Psicología, Informática, Administrativa y Derecho y las dos maestrías en Psicopedagogía y en Administración Educativa. Entonces que nos conozcan, que se acerquen, la verdad es que tenemos maestros muy capacitados, los horarios son accesibles, los costos igual, entonces tenemos mucho que ofrecer a los alumnos. En el caso de las maestrías, el costo de la inscripción es de 2.200, pero nosotros estamos manejando una promoción del 50% de descuento y en el caso de las mensualidades son de 1.500. Se invitó a presenciar por tercera ocasión el evento de arte y cultura por parte del Festival Peninsular Listo, para que se pueda recibir la primavera al estilo hindú, con actividades para disfrutar con amigos o con la familia de danza, arte, yoga y batalla de polvos de colores, al estilo tradicional hindú, a partir del viernes 2 de marzo y hasta el domingo 4, en la celebración que se realizará en la Quinta Paraíso de Encholún, Comisaría de Mérida. Este año el festival trae maestros de origen hindú, que vienen a compartir una parte de su cultura con el público en talleres y actividades dirigidas a los jóvenes, así como a las familias yucatecas que deseen disfrutar un día diferente, promoviendo la cultura de la paz, la alegría y el triunfo del bien sobre el mal. Desde el viernes se contará con diversas actividades para disfrutarlas con amigos o con la familia, y el domingo se realizará el cierre de talleres con presentaciones de danza y se concluirá con la Batalla de los Polvos de Colores y Música, en la Quinta Paraíso ubicada en la calle 37, Entrada a Cholul. La entrada al evento es con boleto, que se puede adquirir en la Negrita Cantina a 130 pesos hasta el 28 de febrero y a 150 precio regular. Niños a 50, ambos precios incluyen dos bolsitas de polvo y la entrada a talleres de actividades culturales del 4 de marzo. Los polvos de colores se entregarán en la entrada del evento. Me gustaría muchísimo que nos pudieran acompañar, como les mencionamos, es un festival para toda la familia, hay actividades tanto para los más pequeños, para las personas más grandes, podemos tener un acercamiento al yoga, tenemos un acercamiento a la danza, a la bóllywood que aquí apenas empieza, pero sí va a ir cobrando fuerza, es importante meditar, es importante tener un equilibrio, pero también parte de ese equilibrio es divertirnos, siempre con moderación, si comer saludable, si se hace yoga, hablar, pero también podemos divertirnos siempre con moderación y eso es lo que también forma parte, es característico del festival. Entonces de verdad los invitamos a que vengan a divertirse, a tener una probadita de bóllywood, de lo largo va a ser favorísimo, nos vamos a sentir como en esas películas de bóllywood, donde juegan a bóllywood y están todos llenos de colores, vamos a estar posteando videos para que se den una idea en la página del festival, así que por favor, más que invitados, los esperamos el domingo 4 de marzo y también en los talleres, pueden estar viendo en la página del festival. La OCI invitó a su cuarto programa de la temporada, en un interesante programa franco-verga que incluye Alborada del Gracioso, suite originalmente compuesta para piano y estrenada en su versión orquestal, en París en 1919. Del mismo autor la destacada pianista polaca, Anna Mjornik, nos deleitará con el concierto para piano en reescrito para un famoso pianista que perdió su mano derecha en la guerra. Asimismo la sinfonía en re, la única en su género del compositor belga César Frank, que nos mostrará la belleza de la forma sinfónica cíclica francesa. Este programa se podrá disfrutar a partir de este viernes 2 de marzo a las 9 de la noche y hasta el domingo 4 de marzo a las 12 del día. Cabe destacar que Anna Mjornik es una de las pocas artistas verdaderamente excepcionales de la nueva generación. Se ha presentado en 5 continentes y 31 países como solista y músico de cámara. Estas fueron las noticias. Lo más importante siempre es su opinión. Yo soy Javier Negrete. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!